Testimonio Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque mucho es tan pendiente que tropiece Pa' señalarme con el dedo ese Esperando que me desvíe del camino que he elegido Para luego hacer la leña del árbol que está caído Pero todo lo puedo en Cristo, papi, no te mortifiquen Y no te piques para que estos versos te edifiquen Estoy clean, de la cabeza a los pies pa' que te ubique Y deseo que aplique para que el pan se te multiplique el nuevo pacto Letra con mensaje que causa impacto y lo reparto Pues todo lo que escribo es un abstracto de lo alto Me llega la musa directo a mi cuarto y lo comparto Cuando me toque el Espíritu Santo yo Quiero ser como Pablo, saber de lo que hablo Que por la gracia y por la fe nosotros somos salvos El fariseo que todo lo dejó por Jesús Pero no el fariseo que lo puso en una cruz Conectado con el grande, puesto pa' lo que mande Pa' que sus ángeles me guarden por donde yo ande Por el camino estrecho el enemigo está al acecho Puede caer la lluvia pero Cristo es mi techo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece El dafo de ayer con él y ahora ya ni se parece Yo no soy el mismo, soy la nueva criatura Todo lo que estimaba ahora lo tengo por basura No tengo censura cuando te hablo de vicio y la jata dura Pues no cabe duda que solo Cristo es el que perdura Ahora estoy a la altura de lo que represento El reino de mi padre que ahora mismo te presento No dejes pasar el tiempo que se vuela como el viento Y puede ser muy tarde cuando sientas arrepentimiento Papi hoy es el día de tu valentía Mi hermano confía La tristeza esa mi Dios te la cambia en alegría Bendigo al que sigue al Padre y por amor cambia la vía Y bendigo al que dejó la calle en el nombre del Mesías Conectado con el fuerte, tengo fe nunca suerte En Jesucristo tú has visto de ganancia hasta la muerte Yo creo en la palabra que me dice Hijo desde el vientre de tu madre mi mano a ti te bendijo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahora yo le doy la gloria al único que la merece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahora yo le doy la gloria al único que la merece Daff, dafo, dafo, dafo Testimonio Al duro de Anicoya Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hk se music Hk se feeling ¡Suscríbete al canal!